Música Los impuestos que pagamos aquí no se ven reflejados en la ciudad, no se ven, o sea, hay mucho impuesto. Yo creo que los gobernantes de esta ciudad, el alcalde, debería ponerse más las pilas con la gente, con la comunidad, porque yo no soy caleño, pero quiero mucho esta ciudad, como si lo fuera, ya, y veo que Cali tapa grandes cosas. De la inseguridad inconstante, de los huecos y los problemas con los vehículos por los huecos, y de la falta de solidaridad de la gente con los demás. De la inseguridad que hay, en los barrios hay mucha inseguridad, en toda parte, en los buses, uno ya no puede viajar tranquilo en ninguna parte. Música Música